Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Meghan Markle criticada tras su entrevista al medio The Cut. Así es mis estrellas, los estadounidenses han criticado a Meghan Markle después de que se comparara con Nelson Mandela y afirman que necesita superar, pasar delante de la realeza, mientras da otro golpe apenas velado a la firma. La duquesa de Sussex de 41 añitos de edad ha sido golpeada con una reacción aún más incrédula después de dar una entrevista reveladora sobre su vida en Montecito con el príncipe Harry y sus dos hijos a la revista The Cut. Meghan afirma que un miembro del elenco de la obra musical El Rey León le dijo en 2019 que los sudafricanos bailaban en la calle como cuando Mandela fue liberado de la prisión cuando nació su hijo Archie. Pero los estadounidenses han calificado sus últimos comentarios como repugnantes, alegando que ella, Meghan, está tan fuera de contacto con el mundo real. También ha sido criticada por hacer uso de su título real para seguir destrozando a la institución que se le otorgó, después de que la pareja decidiera renunciar como miembros de la realeza. La nueva entrevista de Meghan incluso afirma que ella y el príncipe Harry estaban perturbando la dinámica de la jerarquía simplemente por existir, simplemente existiendo antes de renunciar. La periodista Lucy Burge de Boston dijo, si Meghan Markle odia tanto a la familia real, ¿por qué sigue usando el título de duquesa de Sussex? Es la persona viva más falsa y molesta. Por su parte, Pierce Morgan también criticó sus palabras, calificando su entrevista como una carga repugnantemente engreída, falsa e hipócrita de tonterías contra la realeza. Añadió que la anécdota respecto a Mandela lo hizo atragantarse, mientras que otros rápidamente la acusaron, acusaron a Meghan, de inventar la historia. Una persona cuestionó, ¿qué ha estado haciendo Meghan Markle desde que dejó la familia real? Cada vez que abre la boca es para hablar mal de todos y mentir. Si esto no fuera suficientemente malo, ahora se está comparando con Nelson Mandela. Otro usuario de Twitter agregó, no tiene sentido que Mexi, que Meghan, siga usando el título real que la reina les dio mientras continúa golpeándolos todos los días. Esta es una pieza de propaganda para difundir la, entre comillas, verdad de Meghan. Devuélveles el título real que tanto odias y vive tu vida en paz. Meghan también fue criticada por afirmar que el príncipe Harry le dijo, perdí a mi papá, después de que él y el príncipe Carlos tuvieran una notoria pelea por su decisión de alejarse de la firma. Los expertos reales afirmaron anteriormente que Harry había vuelto a estar en contacto con su padre, pero su relación con su hermano, el príncipe William, aún no se había recuperado por completo después de la entrevista de Oprah con la pareja. Una persona dijo, Meghan Markle ha rechazado y demonizado infamemente a su propio padre, Tom. En su última entrevista vanidosa de relaciones públicas, menciona que el príncipe Harry también le dijo, perdí a mi papá. Eso es enorme. Esto causará un daño enorme al príncipe Carlos, un rey en espera, y ella lo sabe. Esto es asqueroso, desagradable, desagradable. The Cut también eliminó su promoción inicial en las redes sociales de la entrevista exclusiva, para que pudieran volver a publicar lo mismo pero con el título real de Meghan. La publicación eliminó el apellido de Meghan, Markle, y lo reemplazó con su título real de duquesa de Sussex. El reportero real Richard Palmer también se apresuró a criticar las afirmaciones de Meghan de que la prensa estaba tratando de tomarle fotos mientras dejaba a Archie en la escuela. Otros también señalan que el duque y la duquesa de Cambridge pueden dejar a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, en la escuela, sin que se tomen imágenes. Palmer dijo, me temo que Meghan es una fantasiosa si cree que esto sucederá a diario en el Reino Unido, donde el código de prensa tiene reglas estrictas sobre el tratamiento de los niños en las escuelas. Dan Wooten, columnista de Mail Online, agregó, las mentiras de esta entrevista son extraordinarias. Meghan afirma que había un reportero con 40 fotógrafos cada vez que llevaba a Archie a la escuela. Esto es basura, William y Kate dejan a sus hijos en la escuela la mayoría de los días sin que se les vea. En la entrevista a The Cut, que es parte de la revista New York, Meghan afirmó que lo que la pareja pidió cuando querían libertad financiera no era reinventar la rueda. Esta publicación de moda informó el día de hoy que Meghan enumeró a un puñado de príncipes, princesas y duques que obtuvieron el arreglo que querían, aunque ninguno de estos miembros de la realeza fue nombrado en el artículo. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.